buen día amigos y paisanos en el mundo buen día y un feliz año nuevo no les había dado el saludo por ahí dejar unas historias en mis redes sociales y en tiktok dándoles las gracias y deseándoles feliz año nuevo feliz 2021 ojalá este 2021 por lo menos nos traiga salud y tranquilidad a toda la gente del planeta bien como se pudieron dar cuenta en estas tomas iniciales estamos en carretera estamos en una zona que ya habíamos visitado en la carretera que nos trae del corregimiento de Vadorreal en Suaita Santander hacia el municipio de Gambita Santander qué hacemos por acá pues nos vinimos a pasar unos días de descanso en este principio de año cerca a la familia ya habíamos también registrado esta zona cuando vinimos a un destino ecoturístico muy bonito que se llama el manto de la virgen por acá les dejo la tarjetica para que pasen a ver ese vídeo que es de los primeros vídeos del canal qué vamos a hacer por acá en Gambita primero que todo obviamente a referenciar el municipio de Gambita Santander como tal pero sobre todo a ver si podemos referenciar un par de atractivos ecoturísticos adicionales a el que ya habíamos registrado como es el manto de la virgen como es la cascada la humeadora y vamos a ver si podemos ir a Pozo Azul entonces estamos por acá con mi sobrino William sobrino saluda buen día gente con mi sobrino William en la moto dándonos una vueltica por acá a ver si podemos registrar toda esta zona tan maravillosa que hay entre Boyacá y Santander así que bienvenidos a este nuevo vídeo del blog de Blacho ¡Suscríbete al canal! bien amigos y paisanos en el mundo todavía no hemos llegado a la humeadora estamos a 400 metros como les mostré en las tomas anteriores pero tenía que entrar a verificar voy a reseñarles esta maravilla de río el río Tolotá precisamente que se represa más adelante y le da cabida a las cascadas que vamos a ver en toma siguiente a la cascada de la humeadora la verdad es que es maravilloso estoy aquí en este puente que desafortunadamente no está en construcción imagino que debe tener más de 100 años este puente la verdad y es un puente por donde la gente transitaba esta ruta entre Gámbita entre Vadorreal y todos estos pueblos cercanos por acá la verdad maravilloso se ve un agua limpia transparente un lugar precioso un destino fotográfico de 10 puntos ya vamos para la humeadora pero disfruten estas tomas bien amigos y paisanos en el mundo para tener en cuenta lo siguiente cuando uno llegue aquí a la cascada o a las cascadas de la humeadora cobran el ingreso 20 mil pesos por persona obviamente hacen todo un registro de las personas que van a ingresar las medidas de bioseguridad como es lavado de manos alcohol toma de temperatura y adicional a eso exigen para poder bajar a las cascadas que uno porte un chaleco salvavidas y un casco entonces vamos a proceder a colocarnos estos implementos de seguridad para poder bajar para que por favor lo tengan muy en cuenta bien amigos y peseros en el mundo ya llegamos a la primera cascada acá tenemos un grupo de acompañantes saluden con Laura nuestra guía y obviamente más gente que viene acá a este recorrido ecoturístico este recorrido turístico nos dice Laura tiene tres cascadas esta primera que es únicamente para observar y las otras dos puede haber una interacción digamos con el agua me dicen que aquí en este sitio el río se llama río castame y esta primera cascada era un paso peatonal donde antes la gente hacía su tránsito por el río y el dueño de la finca cobraba un peaje bien interesante el dato así que continuamos aquí en este sector del río castame hacia el resto de las cascadas de la humeadora acompáñenme bien amigos y paisanos en el mundo apenas hemos recorrido unos 200 metros desde la primera cascada que vimos en tomas anteriores ya nos encontramos con esta segunda cascada que ustedes están viendo en este momento esta precisa llama o gracias a esta cascada recibe el nombre esta zona que es la humeadora nos explica Laura que es porque cuando el agua llega a las piedras se vaporiza y genera una sensación de humo como les ha parecido la humeadora compañeros nos está poniendo interesante no me esperen en la casa no me esperen en el agua no me esperen en la casa bien amigos y paisanos en el mundo como les parece la humeadora fantástico la verdad muy chévere y el hecho de que haya un guía que le indique a uno que hacer me parece maravilloso al principio me sentí un poco incómodo porque se apoderaron de la cascada pero es muy interesante por las medidas de seguridad y adicional porque le van contando a uno cositas como que en esta cascada uno puede pasar por detrás de ella y devolverse nadando es un sitio para poderse bañar poder hacer un poquito de porte extremo bien interesante la verdad maravilloso, recomendadísimo para que vengan con sus familias a este destino ecoturístico La Humeadora en Gambit de Santander maravilloso maravilloso ¡Qué delicia! Bien amigos y pesaderos del mundo Ya pasamos por detrás de la cascada Como se pueden dar cuenta estamos al otro extremo La verdad una experiencia Única, maravillosa La cascada aquí tiene unos 4 metros De altura Más o menos de 4 y 5 metros Y baja el agua con muchísima fuerza Pero en este sector se puede nadar Sin ningún inconveniente Ya les mostramos más de las maravillas De Gámitas Santander Bien amigos y pesaderos del mundo Aquí estamos en la última de las tres cascadas del sector de la humeadora Este sector o este pozo se llama el Pozo La Vieja Hay una historia bien interesante Un mito bien interesante de este pozo Pero no se los voy a contar yo Los voy a dejar con la idea de que ustedes vengan acá Y entren a este sitio Y Laura les cuente De que se trata la historia de este sector Lo más interesante de Gámitas Es que ustedes pueden Pararse aquí en esta piedra Y lanzarse Ya que el pozo es bastante profundo Y no hay ningún riesgo de lanzarse Y nadar Y salir sin ningún inconveniente ¡Suscríbete al canal! Bien amigos y pesados del mundo Seguimos recorriendo estas lindas tierras de Santander Límites con Boyacá Y acá tenemos precisamente Uno de los ríos que se encarga de limitar a estos departamentos El río Huertas Estamos sobre el puente Sobre el río Huertas Ya habíamos registrado otro puente sobre el río Huertas Abajo en Vado Real Una zona con una riqueza hídrica La verdad maravillosa, fantástica Ya estamos cerca de llegar al municipio de Gámbita Pero quería parar acá a registrar esta belleza El río Huertas Huertas Es muy importante reseñar aquí en el municipio de Gámbita Que a pesar de su tamaño Es un municipio relativamente pequeño Se han preocupado por empezar a crear una infraestructura hotelera Muy, muy importante Y un buen ejemplo es este hotel El Hotel María Fernanda La verdad es un hotel muy, muy bueno Con una infraestructura, la verdad, a la vanguardia Y donde viene mucha gente a hospedarse Precisamente cuando vienen a los destinos ecoturísticos De hecho acá en el hotel le consiguieron uno los guías Le consiguieron todo para hacer todo el tema del ecoturismo Aquí en el municipio Así que muy importante Simplemente lo quiero tomar como ejemplo y como referencia Porque también entrando al municipio Hay un par de hoteles adicionales Y se pueden conseguir hostales O inclusive zonas para camping Para poder quedarnos aquí en el municipio de Gámbita, Santander Gámbita, Santander El municipio de Gámbita pertenece a la provincia comunera Del departamento de Santander Aquí en la República de Colombia Es interesante ver como la altitud del municipio va Desde los 1,469 metros hasta los 3,696 metros Es decir, desde el clima templado Hasta el clima prácticamente de Páramo Es un municipio que limita con el departamento de Boyacá Más exactamente con los municipios de Sotakirá Convita, Arcabuco, Chitaraque, Togui y Moniquirá Y con los municipios de Santander como Charalá y Suaita Hay una discusión sobre la fecha de fundación del municipio de Gámbita Que etimológicamente significa el pueblo de las flores Inicialmente siempre se había pensado por tradición oral Que el municipio había sido fundado hacia el año de 1780 Sin embargo, un investigador, Oscar Monroy Rueda En un libro, La encomienda en Colombia En esa publicación, él manifiesta que se citan varios documentos Con fechas anteriores Y se habla en ese libro De que Gámbita pudo haber sido fundado en 1580 De hecho, se dice que en el Convento de Santo Domingo en Bogotá En una de las cajas del Archivo General de las Indias Se tiene esta información Esta región era gobernada por los indígenas guanes Que era una división de la familia de los muiscas Quienes siguen mi canal en YouTube desde hace un tiempo Saben Por este video que les dejo acá En esta tarjetica Que mi familia paterna es del municipio de Chitaraque Voy acá Le debo la reseña a Chitaraque Y dentro de pronto la vamos a hacer Pero hay un dato anecdótico La vereda Palmichal del municipio de Chitaraque Donde se creó mi familia paterna Realmente es más cerca de Gámbita que de Chitaraque Y mi papá estudió hasta tercero de primaria Aquí, en esta sede En la sede del colegio Luis Calvo Él se desplazaba desde la vereda Palmichal Alto Hasta aquí, hasta Gámbita Y muchas veces le tocaba inclusive quedarse aquí en Gámbita Para poder recibir sus clases En una pizarra, como era antes Un dato que quería darles y compartir con ustedes Bien amigos y paisanos en el mundo Hacia rato no me pasaba esto Pero nos perdimos Con la flaca Saluda flaca Hola Y con mis hijos Pasamos acá hasta el puentecito Para irnos para Pozo Azul Pero creo que nos perdimos ahí en el camino Y ya está muy tarde para devolvernos Entonces ya preferimos hacerlo En una próxima oportunidad Sin embargo pues queda abierta la invitación Para que ustedes vengan por acá Con tiempo en la mañana A realizar estos senderos ecoturísticos Ya nos despedimos ahorita Desde el parque principal En Suárez de Santander ¡Suscríbete! 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 No podemos despedirnos de Gámbita Santander sin mencionar a Luis Antonio Calvo Un prolífico músico nacido aquí en este municipio Y que fue muy importante para la cultura del departamento de Santander Del departamento de Boyacá y de otros sitios del país Compuso sus famosos intermesos, que son los que están sonando en este momento aquí de fondo El número uno Composiciones religiosas, danzas, himnos Como el de Pereira, Manizales, el de Sonzón Canciones, bambucos, pasillos, valses, marchas, pasodobles, tangos Que la verdad lo hicieron muy importante a principios del siglo XX aquí en Colombia Bien amigos y para esternos en el mundo nos despedimos de Gámbita Santander Pero le quedamos debiendo todavía un muy buen tiempo a este municipio Desde la parte urbana como ya se pudieron dar cuenta es un municipio relativamente pequeño Pero de su parte rural y sus destinos ecoturísticos la verdad son enormes Me acaban de hablar de unas cascadas adicionales como son las cascadas de los aviones Que la verdad yo no las conozco Creo que en un video de mis amigos del canal de YouTube Caminantres Abajo les dejo la descripción Ellos han referenciado esas cascadas Y en el mundo según Pirri o en el canal de YouTube de Pirri Nuestro paisano boyacense Tunjano Que también le abrió las puertas de una u otra manera A que mucha gente viniera aquí a Gámbita Santander La verdad me voy fascinado, un poco cansado porque se caminó mucho Hubo mucha actividad el día de hoy Y hay que venir con tiempo para disfrutar de un municipio como este Hay que venir con tiempo para poder hacer ecoturismo Y para poder maravillarse uno con lo que la naturaleza en Santander le ofrece a uno Así que amigos y paisanos en el mundo No olviden por favor pasar aquí al botoncito rojo A suscribirse al blog de Blacho Activen la campanita para que YouTube les notifique Y por favor no olviden seguirme en mis redes sociales Arroba el blog de Blacho en Instagram En Facebook y en Twitter Ah, y también en TikTok Y por favor, consideren ser mis patrocinadores Mis Patreon Desde un dólar en adelante Con su tarjeta de crédito pueden apoyar esta iniciativa Abajo en la descripción dejo todos los links Hasta un nuevo video del blog de Blacho Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.